El pecado total La gota inundando el corazón Un tequero escondido en un susurro de mi voz Una luna traviesa asomándose al balcón El amor desbocado por mis venas Y dime niño, ¿qué más quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué te puedo dar? Si mi vida entera no te basta Prometo que cuando el barquero te venga a buscar Moriré por ti Quédate Que quiero amanecer amándote Quédate Quiero calmar mi sed con tu querer Unos versos que te nombran si los lees del revés Una orilla tatuada con las huellas de mis pies Los bolsillos repletos de besos pa' tu piel La pasión encendida, manos llenas Y dime niño, ¿qué más quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué te puedo dar? Si mi vida entera no te basta Prometo que cuando el barquero te venga a buscar Moriré por ti Quédate 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 Que quiero amanecer amándote Quédate Quiero calmar mi sed con tu querer Desnuda junto a tu alma estoy Tranquila 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 como el mar Si te abalgo de menos hoy Te tengo aquí Te tengo aquí y hoy sé que sí Quédate Quédate Que quiero amanecer amándote Quédate Quédate Quiero calmar mi sed con tu querer Quédate 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 Gracias por ver el video.